Hola bichejos, hoy vamos a asistir a una de las maravillas de la vida y es un nacimiento, en este caso el nacimiento de unos gatitos, ya que esta gata está pariendo. Nosotros aquí no vamos a hacer nada, vamos a ser meros espectadores, simplemente actuaremos y vemos que la gata no puede parir, un cachorrillo se atranca o es incapaz de soltar la placenta, entonces la llevaremos a un veterinario. Ella se encargará de cortar el cordón umbilical y de todo. Ella se encarga de cortar el cab napositado, hay una gran enfermedad de medicina. Ella se encarga de pasar el aire, ya que ella está creciendo su cuerpo, poco tiempo tiene altas superficies de problemas y de tryingar. Queremos que tengas considerable medicina s lesionöß 땅. De acuerdo con la cadena de botnes y pis SOLこちら que recibe aika tal vez ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A todos. Un saludo. Hasta el próximo vídeo.